Varios expedientes se han levantado contra transportistas que de manera ilegal han incrementado el pasaje a los usuarios. Así lo confirmó el director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, Carlos Ordóñez. Sí, como le expliqué, estos son procesos legales que igual no se pueden aplicar de la noche a la mañana, hay que cumplir con los requisitos, pero sí se tienen expedientes abiertos en el Departamento Legal de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. ¿Cuántos expedientes hay? Bueno, ahora prácticamente pueden haber de 10 a 15 expedientes abiertos con respecto a este tema del alza del pasaje ilegalmente.